En este puente que tengo aquí a mis espaldas se dan cita, por un lado, la extraordinaria y compleja tecnología e ingeniería de los puentes de apertura, junto con la extraordinaria sensibilidad constructiva de uno de los grandes arquitectos que hemos tenido en nuestra ciudad. Sí, sí, ese en el que estáis pensando, precisamente. Por otro lado, este puente ha sido testigo también en distintas épocas de contiendas bélicas, de conflictos sociales que han llegado a estremecer sus entrañas. Y, por último, también ha servido como escenario para distintos rodajes cinematográficos, como plató de cine, tanto por la parte superior de su tablero como por la parte inferior, consecuencias de persecuciones trepidantes o con escenas de reencuentros entrañables. Ah, y no nos olvidemos de nuestros queridos roblones, que quienes seguís el canal desde sus inicios, seguro que lo recordáis. Así que, con todos estos mimbres, no podía faltar un vídeo sobre esta icónica construcción, aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. La anexión de la Anteiglesia de Deusto en el primer tercio del siglo XX propició la construcción de un nuevo puente sobre la ría que estableciese una comunicación directa entre esa margen derecha y el ensanche de la villa. En 1924, el arquitecto Ricardo Bastida indicó la idoneidad de dicha construcción, que ya había sido sugerida años antes por el ingeniero Valentín Gorbeña, coautor de la estación de la Concordia. Y en 1929 se tomó la decisión administrativa de iniciar los trámites para la redacción del proyecto y la posterior construcción del puente. El proyecto se presentó en enero de 1930. Los puentes basculantes constan básicamente de dos tableros que, equilibrados con un contrapeso, se elevan alrededor de su eje horizontal para dejar paso a la navegación. Se desarrollaron a principios del siglo XX, coincidiendo con la disponibilidad de acero laminado para estructuras y de motores eléctricos fiables y fueron sustituyendo, paulatinamente, a los puentes pivotantes de eje vertical más comunes en el siglo XIX. Os recomendamos refrescar esta tipología con el vídeo que publicamos en nuestro canal titulado ¿Cómo funciona un puente? Os dejamos aquí arriba el enlace. Los responsables del proyecto fueron los ingenieros Ignacio Rotaeche y José Ortiz de Artiñano en colaboración con el arquitecto Ricardo Bastida. Es decir, el mismo equipo responsable del nuevo puente que se iba a construir junto al ayuntamiento de forma casi simultánea. De hecho, ese puente se inauguraría seis días antes que el puente de Deusto. Bastida había viajado a Estados Unidos y en Chicago visitó a Estados Unidos. Algunos de sus 37 puentes móviles tomando como referencia el de la avenida Michigan en cuanto al tipo de estructura y a los mecanismos de apertura. También tuvo un papel importante como asesor el ingeniero estadounidense Charles Keller de la firma Keller & Harrington con sede en Chicago que había construido un buen número de puentes móviles por todo el mundo y que fue invitado a Bilbao por sugerencia del propio Bastida. Los conocimientos que Keller transmitió al equipo redactor fueron fundamentales para la obtención de un proyecto con plenas garantías. Pero también se tomaron algunas referencias de dos puentes basculantes que acababan de construirse en Sevilla, el puente Alfonso XIII y el puente de San Telmo. El proyecto definitivo aparece firmado por los ingenieros Rotaeche y Ortiz de Artiñano, salvo uno de los alzados que también aparece con la firma de Bastida. Según consta en documentos del archivo municipal de Bilbao, el señor Bastida ha trabajado en la parte artística del proyecto, aunque por delicadeza no ha querido firmarlo. Su sistema de apertura es similar al del puente del ayuntamiento, basculante de eje horizontal, o lo que es lo mismo, las dos partes de su tablero emboladizo giran elevándose hasta formar un ángulo de 70 grados con la horizontal en poco más de un minuto. Exactamente un ángulo de 71 grados 20 minutos. En el proyecto se combina la estructura de hormigón en la parte de los viaductos de acceso sobre ambas márgenes y la estructura metálica en el tablero de dos hojas emboladizo, con su particular forma de ensamblaje a base de roblones. En la margen izquierda esta estructura dintelada permitía el paso bajo el tablero del ferrocarril Bilbao-Portugalete. La estructura metálica de las hojas está constituida por dos vigas principales de celosía separadas 13 metros entre ejes. El tablero tiene una anchura de 20 metros con una longitud total, incluidos los viaductos, de algo más de 500 metros. El primer pavimento proyectado consistía en la disposición de unos tarugos o tacos de madera sobre un entablonado inferior, sistema utilizado en ciudades como Chicago y en un puente que en esos momentos se construía en la ciudad de Rotterdam. Para los mecanismos de accionamiento del puente, tras barajar distintas alternativas, se optó por un mecanismo de biela de patente alemana. El mecanismo de apertura cuenta con un potente contrapeso para facilitar la maniobra y reducir la potencia de los motores, algo parecido salvando las distancias a lo que se utiliza en los ascensores o en los funiculares. En la parte mecánica, además de los motores, se disponen dos frenos electromagnéticos capaces de detener el movimiento en cualquier posición en menos de 15 segundos y un freno más de emergencia que se puede activar sobre los piñones reductores. La apertura del puente se realiza en 70 segundos y tiene también la posibilidad de una apertura manual ante la falta de energía eléctrica con la intervención de seis personas y dos manivelas. En este caso, su apertura se alargaría hasta la hora y cuarto aproximadamente. Todos los controles e interruptores, así como el indicador de posición, van dispuestos en un pupitre situado en la cabina del maquinista. A fin de asegurar el tráfico sobre el puente existen dos barreras que pueden ser accionadas eléctrica o manualmente con sus correspondientes luces y señales sonoras de aviso. Para el tráfico fluvial se disponen ocho juegos de luces en ambos lados de cada pila o apoyo del puente. La arquitectura del puente se concentra en sus pilas o apoyos, revistiendo la zona de maquinaria y los sistemas de elevación con piedra caliza almohadillada. Destaca también el elegante diseño de la cabina de mando en la margen derecha. Asimismo, se diseñaron unas elegantes balaustradas y unas farolas de estilo art deco ya desaparecidas. Perfecta conjunción de ingeniería y arquitectura con una imagen urbana de gran belleza sobre la ría. La adjudicación de la obra, financiada en su mayor parte por el Ayuntamiento de Bilbao, con una pequeña aportación de la Diputación de Vizcaya y la subvención del Ministerio de Obras Públicas y la Junta de Obras del Puerto, se produjo en 1932. Y el inicio de las obras tuvo lugar el 14 de abril de ese mismo año, con un acto protocolario presidido por el alcalde Ernesto Ercoreca. La parte metálica del puente fue construida en la fábrica de fundición La Basconia en su mayor parte, contando también con la participación de los astilleros de la naval. La basconia en su mayor parte, contando también con la participación de los astilleros de la Los planes de enlaces ferroviarios provocaron algún retraso en las obras. que se inauguraron finalmente el 13 de diciembre de 1936, en plena guerra civil, sin ningún acto solemne ni ceremonial. Según indicó la prensa local, el pueblo lo festejó cruzándolo con alborozo. Aunque todavía falta de algunos remates, la circulación rodada también pudo comenzar a hacer uso del puente. El impacto que las diferentes contiendas bélicas tuvieron sobre los puentes construidos en Bilbao fue muy grande y provocó la pérdida de extraordinarias construcciones. En el caso que nos ocupa, el avance de las tropas nacionales hacia Bilbao provocó que el Comité de Defensa del Gobierno de Euskadi decidiera destruir los puentes de la ciudad para proteger su retirada y dificultar el acceso de las tropas invasoras. Y el puente de Deusto no fue una excepción, siendo volado apenas seis meses después de su apertura. Una vez tomado el control de la ciudad, los nuevos regidores municipales se apresuraron en montar una oficina que, con carácter de urgencia, se dedicase a la reconstrucción o a la constitución de los puentes dañados, dado su carácter estratégico en las comunicaciones de la ciudad. El puente de Deusto fue reconstruido y reinaugurado, volviendo a estar operativo en octubre de 1939 con el nombre de Puente del Generalísimo. Curiosamente, ese mismo día había sido inaugurado también el monumento al ingeniero Evaristo Churruca, a quien ya hemos dedicado un vídeo monográfico en este canal. En dicha reconstrucción no participó el ingeniero Ignacio Rotaeche al encontrarse exiliado. En los siguientes años, la actividad del puente fue frenética, llegando a abrir sus hojas hasta doce veces en un mismo día, tras los tres potentes bocinazos de rigor. Poco a poco, el traslado de la actividad portuaria aguas abajo hizo cada vez menos necesaria su apertura. A finales de los años 80, y comienzos de los 90, el puente de Deusto fue testigo y escenario de las acciones de protesta contra el cierre de los astilleros Euskalduna, en lo que iba a suponer el final de un siglo de historia de Bilbao como ciudad industrial, dando paso a un nuevo modelo de ciudad posindustrial o de servicios. En 1995, el carguero británico Hookrest fue el último barco de transporte comercial en pasar bajo su estructura. A partir de ese momento se inició un periodo de incertidumbre sobre la posibilidad de mantener, al menos ocasionalmente, la tradicional maniobra del alzado de sus hojas. Hubo algunos acontecimientos puntuales que contaron con dicha apertura, inauguraciones, celebraciones o regatas. El 16 de marzo de 2008, con motivo de la tradicional regata Ingenieros de Deusto, se abrieron por última vez de forma oficial las hojas del puente. Desde entonces, la apertura del puente basculante ha sido una reclamación realizada desde distintos colectivos y entidades, como por ejemplo la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, al considerar dicha apertura como una de las señas de identidad del Bilbao Comercial Industrial, una seña de identidad que no debería perderse. En 2008 se acometió una reforma integral del puente, la primera en 70 años. Las obras se dividieron en tres fases, quedando pendiente la tercera, correspondiente a la mejora de los sistemas electromecánicos, para permitir una reapertura segura. Nos escapamos momentáneamente del campo de la ingeniería y la arquitectura para adentrarnos en el también apasionante mundo del cine, mundo en el que los puentes, viaductos y pasarelas han tenido gran protagonismo. Si citábamos el puente de la avenida Michigan de Chicago como inspirador del puente de Deusto, es inevitable la referencia a una de las escenas iniciales de la película Los intocables de Elliot Ness, dirigida por Brian De Palma en 1987. En ella tiene lugar el primer encuentro entre los personajes protagonizados por Kevin Costner y Sean Connery, precisamente sobre el tablero de dicho puente. Pues bien, un año antes, en 1986, el director vasco Immanuel Uribe había dirigido la película que llevaba por título Adiós Pequeña, un thriller policíaco protagonizado por Ana Belén y Fabio Testi, en el que una de sus escenas más trepidantes, Una persecución, se desarrollaba precisamente sobre el puente de Deusto mientras se abrían sus hojas. Años antes, en 1960, el prestigioso director Ladislao Baida se había trasladado a Bilbao para rodar una entrañable película de relaciones familiares y reencuentros en la que sus protagonistas remontaban la ría cruzando bajo el puente de Deusto. Su título, María matrícula de Bilbao. Años antes, en 1960, el rey cruzando bajo el puente de Deusto. Era colaboración, una vez más, entre arquitectura e ingeniería, en la que, gracias al trabajo de unos grandes profesionales, se obtuvo como resultado una construcción funcional al servicio de la ciudad, pero también con un gran atractivo arquitectónico. Una vez más, el perfecto equilibrio entre tecnología y estética, como ya vimos también en el proyecto de la estación de la concordia. Y para terminar, no nos resistimos a presentar esta imagen sorprendente del puente de Deusto junto al titular de la noticia aparecida en los años 70 del siglo pasado. ¿Un hecho real? ¿Una noticia falsa o fake new, como se denomina ahora? ¿Una imagen virtual creada por una inteligencia artificial adelantada a su tiempo? ¿Una broma? ¿Qué pensáis? ¿Una JIMPRANDA ventana? ¿Una existencia artificial adelantada a su tiempo? ¿Una creada por una plana mat詮ista artificialAL? ¿Una visita? ¿Unafficia artificial withholdara? O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.